Efectivamente, el magistrado Raimundo Mejía informó que 8 de los 10 imputados se quedarán cumpliendo un año como medida de coerción en la cárcel de La Victoria, mientras que los dos restantes fueron enviados a la cárcel del 15 de Asua. Se le impuso la prisión preventiva por espacio de un año que solicitó la fiscalía y la división está conforme a algunos que tienen procesos abiertos, que los que tienen procesos abiertos naturalmente se van a conocer, esos casos se están conociendo actualmente, van a permanecer en La Victoria y otros que no tienen procesos abiertos sino que ya tienen una condena definitiva van al 15 de Asua. El Ministerio Público identificó a los presuntos responsables del hecho como Juan Carlos Vargas, Richard de los Santos, Carlos Luis Romero Frías, Neuar Alejandro Díaz Guillén, Dignario de Jesús González, Manuel Augusto Rubio Severino, Eduard Rodríguez Torres, Juan Francisco Martín Ceballos, Starling Reyes Cofrado y Ricardo Peñal Monte. El fiscal encargado del Departamento de Homicidio, Gilberto Castillo, afirmó que están realizando las investigaciones para establecer la vinculación directa de los imputados con el hecho donde fallecieron los cuatro hombres. La fiscalía, es decir, el sistema de procuraduría persecutor del crimen, ha cumplido con su papel conjuntamente al Estado, que es identificar víctimas, autores y testigos y traducir en base a eso a los culpables de la justicia. De acuerdo a la versión inicial del hecho, se produjo por un robo en el Distrito Nacional, por lo cual fueron apresados, alegadamente sin haber entregado a las autoridades la totalidad del dinero robado, generándose una riña entre los internos para ubicar los valores restantes y otros privados de libertad, apropiarse de los mismos. Cabe destacar, Diulca, que durante el hecho que se produjo en una de las celdas de castigo de la Penitenciaría Nacional de la Victoria, donde fallecieron estos cuatro extranjeros, también resultaron heridos otros cuatro reos, todos ellos de nacionalidad dominicana.